Tranquilizar también a la población, como sabemos estos casos se están dando en todo el país. Y en este caso el paciente ha sido, en toda la evolución, desde la consulta hasta la internación y durante la internación, mantenido con los protocolos de cuidados para pacientes con COVID-19, a pesar de que todavía no se tenía la confirmación. O sea que tenemos la tranquilidad que en lo previo a la confirmación ya se cumplieron con todas las medidas de cuidado en este caso. ¿Es el único caso que se ha detectado hasta el momento? Hasta el momento es el único caso que tenemos detectado en nuestra institución en este momento. ¿Ya tuvimos algo de protocolo de trabajo dentro de la institución? El protocolo de trabajo que tenemos es el mismo que venimos manteniendo desde el inicio de la pandemia, que lo comenzamos el 15 de marzo y se ha mantenido hasta ahora siguiendo los lineamientos de lo que ha sido lo solicitado por el gobierno y por el Ministerio de Salud Pública en cuanto a los cuidados a realizar. ¿Con qué síntomas ingresó esta persona? Este paciente ingresó con síntomas, con pocos síntomas, prácticamente asintomático, ha agregado algún síntoma respiratorio que ha obligado a que se mantenga en asistencia dentro del sanatorio. ¿Está estable? ¿Está bien? Está estable, está estable por el momento, está estable. ¿Qué se le dice en este caso a la ciudadanía, a los vecinos de aquí de la región? Lo que siempre mantenemos, digo, hay que extremar los cuidados. Lo que hablamos siempre, el distanciamiento físico, mantenido, no hacer distancias mínimas de dos metros, el uso de tapabocas, la higiene importante de manos, el uso de alcohol en gel, el cuidarse en todos los lugares donde hay aglomeraciones de gente, ya sean fiestas y la ida al supermercado, las concurrencias, los sanatorios. Tenemos que ser todos muy responsables en cuanto a mantener ese distanciamiento, que es lo que nos va a mantener alejados de que esto se convierta en algo más grave, estar nosotros. Doctor, ante cualquier otro síntoma que pueda tener otra persona, ¿qué le decimos? ¿Que venga al sanatorio o que haga la consulta telefónica? En todos los casos, nosotros en el sanatorio lo tenemos implementado así, pero también en todas las instituciones públicas y privadas, y nosotros es así. Existe una línea que en nuestro caso se llama línea azul, en la cual se llama acá, y frente a síntomas respiratorios, en lo posible tiene que ser visto en su domicilio, no concurrir a la institución. ¿Qué pasa con los familiares y amigos y conocidos que estuvieron en contacto con la paciente los días anteriores? Está protocolizado, está protocolizado por el gobierno asistencial de nuestro país, por el Ministerio de Salud Pública, cuáles son los contactos que tienen que ser controlados, con hisopados, y así se está haciendo, de esa manera se está encargando en este caso nosotros y la Dirección Departamental de Salud. Sí, eso es importante. ¿Qué opinión nos merece de que, bueno, que en Montevideo, más que nada, hayan pasado estos casos en instituciones de salud? Sí, nosotros nos estamos cuidando mucho, en las instituciones de Montevideo, lamentablemente fue en personal de la salud, por suerte, en nuestro caso aún no es así. Por supuesto, ustedes ven los números, el personal de la salud, hay 900 casos positivos en el país, 200 en personal de salud, que somos una minoría, o sea que el personal de salud está expuesto, pero por suerte, en nuestro caso, hasta ahora no ha habido personas positivas. ¿Se puede saber dónde puede haber contraído el virus esta señora? Bueno, eso se está encargando la Dirección Departamental de Salud y el Ministerio de Salud Pública, por lo que a nosotros, a Taña, hasta el momento no hemos encontrado esos nexos. ¿Qué mensaje le da la gente con este desborde que hubo el fin de semana en todo el departamento? Sí, eso es lo mismo que dijo el doctor Gilenfeld, que tenemos que mantener el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, no concurrir a reuniones, ni a fiestas sobre todo. Nosotros lo que queremos es dejar la tranquilidad que todos los contactos intrainstitucionales de esta paciente los hemos controlado, los contactos extrainstitucionales se está encargando la Dirección Departamental de Salud, en estrecha relación con nosotros, y no tenemos nosotros particularmente ningún funcionario de la salud en este momento en cuarentena por este caso, por lo cual estamos tranquilos, hemos cumplido con todos los protocolos, y la paciente está cursando una infección respiratoria leve, en sala común, no ha requerido ningún tipo de cuidados especiales, así que esa es la tranquilidad que queremos transmitir, y queremos que ustedes nos ayuden justamente a transmitir para que la población se quede tranquila. ¿Usted ha estudiado algún enfermero que estuvo cerca de ella o no? Todos los que estuvieron en contacto con la paciente estuvieron con las medidas necesarias de aislamiento, por lo cual no hemos tenido necesidad de hacer controles a ninguno de los funcionarios. ¡Gracias!